Buenas, buenas, ¿cómo andan? Pásenla, adelante, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a mostrar mi setup actual, cómo tengo mi oficina, entre comillas, en el lugar en el que trabajo, el lugar en el que grabo los videos, el lugar en el que programo, en el lugar en el que juego, aunque ahora no juega nada, pero bueno, podría jugar, estudio también, obviamente, así que nada, adelante. Bueno, este es mi escritorio, esta es la visión genérica de mi lugar, de trabajo barra estudio barra diversión barra todo, ahí abajo también tengo una torre, pero ahora vamos a ir viendo los componentes particulares. Entonces, primero que nada, este teclado es el teclado más caro del mundo, que es un teclado mecánico, me salió 550 dólares, no, mentira, es un teclado colque de 200 pesos uruguayo, pero sirve, es inalámbrico, entonces, nada, por ahora está cumpliendo su función. Este mouse lo compré en el Tui, para los que son de Uruguay saben lo que es el Tui, pero la verdad que funciona muy bien. Esta alfombrilla es hora de cambiarla, creo yo, tiene como cuatro años, pero nada, por ahora cumple su función. Lo más importante acá, lo más importante no, pero cosas a destacar, el micrófono es algo en el cual sí invertí un gran dinero, que el micrófono es de la marca HyperX, no me acuerdo cómo es el nombre del modelo, pero principalmente lo compré para mejorar la calidad de audio a la hora de grabar podcasts o grabar videos. Después este monitor es un monitor Samsung de 24 pulgadas, si no me equivoco, y me compré esto, que es una especie de, son dos brazos, acá en un futuro, cuando me compre otro monitor, voy a colgar otro monitor, pero lo importante es tener un buen monitor para poder tener una gran visión. Después esta laptop es de Mercado Libre, me la he dado en Mercado Libre, así que no voy a hablar mucho porque, bueno, ni siquiera es mía, la uso para trabajar, también para estudiar. Y esta torre, es una torre que armé yo, ahí dejo el video acá linkeado, pero no es una torre súper especial, o sea, tiene 6 GB de RAM, un muy mal procesador, no tiene tarjeta gráfica o si tiene no funciona, discos que fui rescatando de por ahí, y la carcasa por afuera también fue rescatada, entonces es como mi pequeño bebé y mi pequeña creación que ya en breves pretendo cambiarla y mejorarla, porque nada, se arrastra básicamente, pero le tengo mucho cariño porque, bueno, ya van a ver el video y van a ver todo lo que viví para armar esto. Y esta laptop, que no la tenía acá en mi escritorio, es una laptop que compré cuando fui de viaje a Alemania, me salió 200 dólares aproximadamente, es una laptop chiquita, como de 13 pulgadas, tiene 4 GB de RAM, 64 GB de disco, o sea, nada potente. Y por qué quería hacer un video mostrando mi setup y mostrando todos mis componentes de mi escritorio, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, principalmente para transmitir el mensaje de que no se necesitan grandes cosas para llegar a grandes objetivos en algún sentido. Yo considero que haber llegado a trabajar en Mercado Libre fue un gran objetivo. Perdón, antes que nada, no mostré mi silla. La silla también es algo en la que invertí cuando empezó la pandemia, hace un año, un año y medio, o dos ya creo, no, un año y medio. Esta silla me salió bastante cariño y me salió como 250 dólares, pero nada, había que invertir porque es tu salud. Y si no invertís ahora, vas a invertir después en medicamentos o masajes. Volvemos al mensaje anterior. Principalmente quería mostrarles que no era necesario el invertir tanto dinero o tener grandes cosas para llegar a lograr las metas que nos proponemos. Por ejemplo, la entrevista a Mercado Libre la hice con esta laptop de 200 dólares, que yo creo que cualquier persona tiene una laptop mejor que esta en su casa, o igual. Y fue eso lo que utilicé para hacer todas las entrevistas, para estudiar. Estuve como un año estudiando con esta laptop. La torre también la saqué de piezas que estaban tiradas por ahí en mi casa. Cosas que fui encontrando, cosas que fui recolectando. Entonces, recién ahora empiezo a tener como cosas chetas en algún sentido, como puede ser la laptop, la Mac. O sea, un buen monitor grande, porque hasta antes de tener este monitor, tenía un monitor bastante chiquito. Y tampoco quiero decir, ay, pobre de mí. Sino que eso, recién cuando entré a Mercado Libre empecé a subir de nivel mis artículos en algún sentido. Pero hasta ese entonces, usaba este mouse del Chui que me salió 500 pesos uruguayos. Este teclado Colge que sale 200 pesos. O sea, no se necesita ni un teclado mecánico, ni un mouse gamer, ni una computadora gamer de 2.000 dólares para llegar a lograr lo que ustedes se propongan. Por ejemplo, todos los videos, tutoriales, etcétera, que he grabado hasta ahora, los estoy editando en esta torre, en esa computadora que armé. Bastante precaria, que se arrastre de vuelta, lo vuelvo a repetir y quiero cambiarla dentro de poco. Pero nada, es cuestión de actitud. Y la frase con la que quiero cerrar el video es que intentemos hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos disponibles. Así que nada, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio, no, en el próximo video. Ya les tengo la mentalidad del podcast. Chau, chau.